Las inscripciones para el curso académico 2024-2025 comienzan el próximo 1 de marzo y el Real Club Tenis de Mesa Linares se prepara para acoger nuevos deportistas que llegarán a la residencia Miguel Lozano para desde el mes de septiembre compaginar estudios y entrenamientos a través del centro de tecnificación de la entidad y del programa CEDA con el que deportistas de tercero y cuarto de ESO y de primero y segundo de bachillerato tienen la posibilidad de realizar entrenamientos en horarios de mañana y tarde por lo que cuentan con una tutora específica que adapta el horario escolar en el IES UARTE de San Juan con las sesiones de entrenamiento Sí, bueno, los niños tienen una adaptación en el horario escolar lo que les permite entrenar por la mañana y por la tarde y esto sumado a la presencia de sparring internacionales pues la verdad que se nota de cara a la diferencia de niveles entre septiembre que llegan y en junio cuando se van Desde que la entidad anunciara a través de sus redes sociales que habría el plazo de solicitudes para acoger deportistas de cara a la próxima temporada y poder realizar las inclinaciones en el centro educativo ayer y hoy en el dosier informativo para resolver las dudas que puedan surgir a la gente que se plantee venir aquí y antes de sacarlo a la luz ya estoy recibiendo solicitudes de varias zonas de España tengo de Murcia, Albacete, Las Palmas y también me han preguntado un chico alemán, otro italiano e incluso de Sudamérica me han pedido información dos chavales de Chile así que la verdad que estamos muy contentos El Real Club Tenis de Mesa Linares espera además que en un breve espacio de tiempo comiencen las obras de ampliación de la sala Felipe VI y la construcción de la nueva residencia para deportistas una promesa realizada por las administraciones local, provincial y autonómica que ya han comenzado a dar pasos importantes para que el club pueda seguir acogiendo deportistas que estudien y entrenen en la ciudad y que Linares continúe siendo referente mundial del tenis de mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!